Hola, soy Joseph Murray, Presidente de la Federación Mundial de Sordos, y el lema en el que estamos trabajando este año es Construyendo Comunidades Inclusivas para Todos. Y quisiera que examináramos a qué nos referimos con este lema. ¿Cómo construimos comunidades inclusivas para todos? ¿Quién construye inicialmente? Pues esa construcción la hacemos todos. La comunidad sorda, así como lo está haciendo FENASCOL y las asociaciones, llamando la atención a gobierno, haciendo labores de abogacía y buscando trabajar de manera mancomunada con las autoridades. Por lo tanto, nos damos cuenta que este trabajo no se hace individual. Debe hacerse a través del movimiento asociativo, como lo hace FENASCOL. Juntos logramos esta construcción colectiva, y esa construcción permitirá abrir espacios. Y cuando abrimos espacios encontramos la inclusión. ¿Pero cómo vemos la inclusión? La inclusión la podemos ver de dos maneras. La primera de ellas, la inclusión nos da libertad. Nos da la libertad para decidir qué queremos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, el acceso a la educación. El acceso a la educación a través de la lengua de señas. El contar con servicios de interpretación en la educación superior. Y que todas las personas sordas puedan tener la capacidad de decidir qué desean hacer en su vida. Por ejemplo, en ese aspecto de la educación. Otro aspecto de la inclusión también es hacer esta abogacía con los gobiernos para solicitar la accesibilidad y la garantía de derechos en los diferentes espacios sociales. Ahora bien, esta inclusión debe ser total para toda la comunidad sorda. Y cuando hablamos de inclusión, pues queremos que la comunidad pueda estar incluida y que las personas oyentes también puedan conocer acerca de la comunidad. Sordos, oyentes, niños, niñas, que todos realmente estén incluidos.